seguimos con más información aquí en pro industrias y ya quiero saludar a nuestra entrevistada de esta mañana la señora rebeca arramendi ella es directora de turismo de la municipalidad de encarnación directora cómo está muy buenos días muy buenos días romina un gusto saludarte y estar en contacto con con la producción de tu programa y toda la tela audiencia un gusto igualmente directora y queremos saber que nos comentes por favor cómo se vive esta temporada alta en la bella ciudad de encarnación bueno estamos muy felices porque estamos teniendo jornadas maravillosas en la perla del paraguay una ciudad que nuevamente fue la favorita de muchas familias que decidieron el destino encarnación donde hoy podemos decir que la ciudad está teniendo un movimiento importante económico que hace que nuevamente vuelva a brillar y y bueno decirles también que desde el gobierno municipal hemos hecho un enorme esfuerzo en acondicionar todas las instalaciones de todos los espacios turísticos que hoy podemos disfrutar en la ciudad las tres playas que tienen encarnación la playa san jose que es la principal la playa en boicá en la playa pacu cua tienen una gran cantidad de visitantes todos los días no solamente los fines de semana y ustedes saben lo que cuesta mantener todo todas esas infraestructuras para que estén a punto y acorde para para el visitante también tenemos un trabajo intenso de mucho cuidado siempre con la limpieza con la seguridad con todos esos detalles que hacen que encarnación siempre sea la favorita de todas las familias directora según una encuesta del ine itapúa se encuentra como uno de los principales destinos turísticos elegidos por los turistas eso es así se refleja ese número en los turistas se refleja siempre y siempre estamos 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 pidiendo que la gente que nos visite en encarnación no solamente visite nuestra ciudad sino también los alrededores porque itapúa en sí es una es un departamento maravilloso tenemos las colonias unidas tenemos un patrimonio nacional que son las misiones jesuíticas ustedes sí o sí tienen que conocer es parte de toda nuestra historia y y bueno y también en otros espacios que de turismo aventura nueva alborada que también se destaca en esa en esa con la naturaleza ahora así que también queremos hacer hincapié en decirles que en encarnación no solo podemos disfrutar de playas y todo y todos los todas las comodidades que nos prestan todos los establecimientos turísticos sino también tenemos un turismo de compras que tenemos que explotar un turismo de compras que siempre estuvo en al máximo de actividades con el paso fronterizo pero hoy eso no se da tan 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 de tan seguido y es un espacio que estamos a que conozcan porque lo mismo que van a encontrar por ejemplo en otra ciudad que explota el turismo de compras que es ciudad del este van a encontrar en encarnación recibe a menor costo y de manera mucho más ordenada para la gente que quiera disfrutar de verdad ir de compras tienen que ir a conocer el circuito comercial la zona alta que le llamamos nosotros también a un lugar del centro de la ciudad donde la gente puede ir a disfrutar de de compras en familia directora todas las gamas y editoras como que la gente va más a vacacionar a relajarse que a hacer turismo de compra esto se vive de igual forma todo el año en cuanto al turismo de compra y realmente en esta época están diciembre es el mes de auge en compras en este en este en esta zona que te estoy mencionando romina pero nos gustaría que eso sea más más seguido verdad porque como te digo en esta zona permanentemente está trabajando desde muy tempranas horas hasta las 5 o 6 de la tarde y todo lo que uno conoce en electrónica que como mencioné en la otra ciudad se encuentra aquí en encarnación en el circuito comercial le llamamos así y queremos hacer hincapié en que la gente conozca esta zona porque les va a encantar realmente son que la gente argentina viene a comprar al por mayor y va vuelve a revender en su país y también así otro otra gente que viene de lejos así que ahora que es época de clases de inicio de clases donde en sí o sí hay que ir a comprar las mochilas las carteras los útiles pueden aprovechar darse una una escapada por por encarnación y ir al circuito comercial para encontrar todo lo que van a necesitar en esta fecha directora te quiero consultar ahora un ratito sobre el ingreso a las playas porque según datos el primer fin de semana de febrero unas 40 mil personas estuvieron por la playa san jose esto vos crees directora que se igualó este fin de semana que pasó usted mantuvo se mantuvo se mantuvo se sobrepasó bueno en el increíblemente como nosotros pensamos que este mes ya iba a ser más tranquilo que no iba a haber tanta cantidad de visitantes pero seguimos teniendo una gran cantidad de manteniendo esa cantidad que mencionaste romina y eso también se debe a todos los eventos que se tiene en la ciudad pero y también decirte que esto se va vamos con todos estos servicios que te mencioné de de la atención al turista de de la calidad de servicios que y el web y el esfuerzo que hace el gobierno municipal vamos a estar manteniendo siempre y extendiendo hasta 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 que termine las semanas tantas y empiece el frío porque tanto el turista como el encarnaceno también aprendió a disfrutar de los recursos que tiene que son principalmente las playas para los espacios verdes las los parques tenemos museos que que por primera vez abrimos las puertas en el si entre el sitio del molino vas a conocer hay un lugar que se llama memoria viva que es un museo nuevo que que está mostrando toda la historia de la antigua encarnación para que la gente que no conoció antes pueda tener una idea de la transformación que tuvo la ciudad y también en el en la réplica de la estación del ferrocarril pueden encontrar un museo ferroviario bastante hermoso y otros espacios como el parque de la salud también un espacio uno de los espacios favoritos de las familias para ir a tomar mate y que los niños puedan correr en un espacio seguro el parque quiteria que es un espacio que está en la entrada de la ciudad que es de acceso gratuito donde la gente puede hacer camping y tiene todas las todos los servicios para para poder disfrutar también en familia ahora así que decirte nuevamente romina que nosotros nos damos cuenta tenemos nuestros parámetros de medición de que este año tuvimos mucho más gente que el año pasado mucho más visitantes que el año pasado y eso nos llena de satisfacción porque hoy el turismo es un icono que hoy por hoy hace que la economía vuelva a tener un movimiento importante en nuestra ciudad a través del turismo porque como te digo en la crisis que tuvimos en pandemia se sigue resintiendo y gracias al turismo y podemos volver a renacer económicamente en la ciudad directora llegamos a sobrepasar ya lo que es ingreso de turistas en relación al 2019 o sigue o sigue menos no sobrepasamos y eso se siente en los alojamientos también ahora tenemos en los fines de semana una ocupación hotelera al tope que se reduce un poquito en entre los días lunes a miércoles y jueves así que si piensan ir a encarnación dos días les pedimos siempre que vayan a esta visita en nuestra página web que es encarnación punto gv corta punto p y griega barra turismo es una página bien completa con información de toda la ciudad donde van a poder saber dónde ir a comer dónde ir a dormir en qué eventos hay en la ciudad como como acercarse a cada restaurante que que aparece en la web es un trabajo muy muy lindo que hizo el departamento de comunicaciones también y y romina sin dudas este año tuvimos mucho más visitantes que en el año 2019 y en pandemia pudimos seguir trabajando con con los métodos que el ministerio de salud nos 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 dio a conocer verdad de implementar las burbujas sociales el protocolo sanitario a la gente que no pudo salir del país eligió encarnación como destino y y lo sigue eligiendo gracias al trabajo inmenso que que estamos desarrollando desde el gobierno municipal también tenemos el acompañamiento permanente de la regional de senatura itapúa que nos ayuda con las capacitaciones para los prestadores de servicios turísticos tanto al sector hotelero como al sector gastronómico y a los vendedores ambulantes en general que trabajan en toda la zona de playas así que es un trabajo inmenso en conjunto porque el turismo en encarnación no sólo beneficia al empresario mayor sino también al que vende tereré al que vende su chipa a todos hacen posible de que haya un efecto derrame en en la economía y eso se pueda resentir porque más de 8 mil familias hoy viven del turismo en la región de itapúa datos positivos directora lo que nos estás brindando con respecto al turismo por último para ir cerrando quiero consultarte qué planes tienen para incentivar el turismo en la ciudad todo el año ya sea todo el año y no sólo en esta época de verano y de temporada alta así mismo romina en decirte que encarnación es una ciudad que cuenta con 57 establecimientos hoteleros la mayoría de ellos están aptos en con todos los con todos los espacios para explotar el turismo de eventos en encarnación está preparada para recibir congresos para recibir en todo tipo de eventos en todo el año el de el turismo de deportes hoy es un auge gracias al estadio que estamos disfrutando muchísimo de los partidos de las diferentes ligas que se están desarrollando en la ciudad que hace que cada fin de semana con un clásico se todo el todo el todo el sector de alojamientos esté al tope ahora entonces vamos a enfocarnos en el turismo de deportes en el vamos a explotar nuestro nuestros recursos naturales que en odesur hemos demostrado que estamos completamente aptos para poder en tener todo tipo de disciplinas de deportes en el en el agua verdad en el río y también vamos a estar trabajando más con actividades que podamos mostrar de de el sector gastronómico ahora tenemos una fiesta de las colectividades que tenemos que volver a realizar en invierno verdad para mostrar que encarnación es cultura en todo su esplendor con el crisol de culturas que se despliega en en la ciudad verdad así que todo eso vamos a ir mostrando en todo el año en temporada baja para que volvamos a ser atractivos para que nos vuelvan a elegir también en invierno y que eso se pueda sostener durante todo el año muchísimas actividades entonces directora para poder realizarlo todo el año en el departamento de itapúa muchas gracias por estos datos por tu tiempo directora esperamos que puedan tener mucha afluencia de turistas este fin de semana muchísimas gracias 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 Romina gracias a vos a tu equipo porque gracias a ustedes es posible como dijimos que en nuestro destino pueda conocerse en los medios así que muchísimas gracias por el espacio y les esperamos pronto en encarnación muchas gracias esta temporada para la semana santa que ya se acerca pronto también les vamos a estar esperando Romina tenemos actividades todo el año directora así que vamos a estar por ahí en cualquier momento muchísimas gracias que tenga buen resto de jornada a ustedes un gran abrazo buena buena semana